Vamos a que actualices tus datos y podamos trabajar unidos por Colombia. Unidos para llegar a cada una de las necesidades más sentidas de los jóvenes de nuestro territorio. Unidos por Colombia. Actualízate. Actuar juntas es una de las premisas para superar obstáculos, compartir experiencias y generar grandes cambios. Desde el Partido Conservador hemos logrado ayudar a muchas mujeres y a construir una gran red en la cual me siento muy orgullosa de ser parte de ella. Actualiza tus datos para seguir actuando. Carlos, un saludo muy especial. Definitivamente cuando las mujeres nos unimos, es el gran cambio que nos hicimos. Y me encantará escuchar esta conferencia tuya. Actualízate. Actualízate y mantente al día con nosotros en tan solo cuatro pasos. Ingresa a la página de internet www.partidoconservador.com. Descarga el formulario de afiliación, llénalo con tus datos personales y envíalo al correo afiliaciones arroba partidoconservador.org. Participa de convocatorias, aplica becas y obtén convenios de descuento. Recuerda poner tu firma y huella en el formulario. Con esa premisa hemos logrado reunirnos desde distintas regiones. Para a una sola voz trabajar por la inclusión. Hoy somos una red fuertes unidos de conservadores. Que compartan las experiencias y no solamente eso, sino también proyectos reales. Así que, ¿qué esperas? Actualízate. Actualízate. A lo largo de estos 20 años de la organización, las nuevas generaciones hemos liderado grandes transformaciones y sido protagonistas al interior de nuestro partido. Hoy tenemos una red nacional fuerte que trabaja cada día desde distintos espacios por motivar la participación activa de los jóvenes. Por eso, te invitamos a que actualices tus datos y vamos a trabajar unidos por Colombia. Unidos para llegar a cada una de las necesidades más sentidas de los jóvenes de nuestro territorio. Unidos por Colombia. Actualízate. Actuar juntas es una de las premisas para superar obstáculos, compartir experiencias y generar grandes cambios. Desde el Partido Conservador hemos logrado ayudar a muchas mujeres y a construir una gran red, el cual me siento muy orgullosa de ser parte de ellos. Buenas tardes. Actualiza tus datos para seguir adelante. Buenas tardes. Definitivamente, cuando las mujeres nos unimos, logramos grandes cosas, logramos ese gran cambio que lo necesitamos. No lo olvides. Actualízate. Actualízate y mantente al día con nosotros en tan solo cuatro pasos. Ingresa a la página de internet www.partidoconservador.com. Descarga el formulario de afiliación. Llénalo con tus datos personales y envíalo al correo afiliaciones.arroba.partidoconservador.org. Participa de convocatorias, aplica becas y obtén convenios de descuento. Recuerda poner tu firma y huella en el formulario. Con esa primicia, hemos logrado reunirnos desde distintas regiones para a una sola voz trabajar con la inclusión. Hoy somos una red fuerte, unidos de concepabilidad. Que compartir nuestras experiencias y no solamente eso, sino también proyectos reales. Ya lo haya tenido en Guayatay, Uruguay no hay nada en Guayatay. Así que, ¿qué esperas? Actualízate. Actualízate. A lo largo de estos 20 años de la organización, las nuevas generaciones hemos liderado grandes transformaciones y sido protagonistas al interior de nuestro país. Hoy tenemos una red nacional fuerte, que trabaja cada día desde distintos espacios por motivar la participación activa de los jóvenes. Por eso, te invitamos a actualizar sus datos y podemos trabajar unidos por Colombia. Unidos para llegar a cada una de las necesidades más sencillas de los jóvenes de nuestro territorio. Unidos por Colombia. Actualízate. Actuar juntas es una de las premisas para superar obstáculos, compartir experiencias y generar grandes cambios. Desde el Partido Conservador, hemos logrado ayudar a muchas mujeres a construir una gran red, en el cual me siento muy orgullosa de ser parte de ella. Un saludo muy especial desde el Caquetá, a Alejandra Correa, a mi compasión de los niños, logramos grandes cosas, logramos ese gran cambio que el mundo necesita. No lo olvides. Actualízate. Actualízate y mantente al día con nosotros en tan solo cuatro pasos. Ingresa a la página de internet www.partidoconservador.com Doctor Gilberto, por favor, activa el micrófono. Bueno, ya tenemos 85 personas en Zoom. Estamos copando ya cerca el límite de los posibles participantes de nuestro sistema. Y damos comienzo a esta conferencia que se suma a las que venimos desarrollando a instancias del Partido Conservador desde hace dos años, semanalmente. Muy agradecido, doctor Carlos Olín, por haber aceptado la invitación. Y como podrá observar, pues hay un gran entusiasmo alrededor suyo y un gran interés en escuchar sus orientaciones. El doctor Carlos Olín Sardi es abogado de la Universidad Javeriana y desde sus años mozos se dedicó a la vida pública y política y ha sido en esa condición concejal, representante a la Cámara por el Valle, alcalde de Cali, ministro de Comunicaciones, gobernador en dos oportunidades del Valle, senador y presidente del Congreso, presidente en varias oportunidades del Directorio Nacional Conservador, ministro del Interior y Justicia y ministro del Secretario de Funciones Presidenciales. y sigue en la actividad política con su orientación y con un reconocimiento público debido a su trayectoria y merecimientos y a los inmensos servicios que ha prestado la causa y orientación que es muy importante en este momento de crisis política nacional y de crisis de los partidos. Entonces, con ustedes el doctor Carlos Olín Sardi. Muchas gracias. Carlos. Muchas gracias, Gilberto. Muy amable por tu presentación y por esta invitación. y como lo comentábamos antes de iniciar la reunión, pues hay que reconocerte una labor muy importante que has realizado durante todo este tiempo, brindando los canales del partido a la exposición de ideas, de inquietudes, de preocupaciones. Hace una semana me llamó un gran amigo a decirme que Gilberto Alzate me iba a invitar a esta idea que quería hablar. Y yo sin pensarlo mucho le dije, pues me gustaría hablar del día después. Después, pues empecé a pensar que era eso, que es cuando es en medio de esa incertidumbre que nos ha generado la pandemia y todo lo que ha ocurrido en este año, y si esto, pero principalmente la pandemia china, pues hablar del día después es como, sería como tratar de tener una bola de cristal. Pero, pues simplemente voy a hacer unas especulaciones, unas especulaciones acerca de qué nos dejó la pandemia. Algunos dicen que es un nuevo mundo. Yo no creo que sea tanto. Pero sí es un mundo más digital, más intercomunitado, precipitado hacia la cuarta revolución industrial, hacia la época de las comunicaciones más personales, si se quiere. Pero va a traer un cambio grande también en las relaciones interpersonales, que van a ser muy diferentes. Ahora, a través de estos medios, podremos conocer muchas nuevas personas, muchas personas distintas a las que no hablan de cristal. Y se dice también que este nuevo mundo va a ser un mundo más consciente, más consciente de sus prioridades, dándole menos importancia a aquello que Vargas Llosa llama la solucidad del espectáculo. Y siendo probablemente más solidario. Esta mañana, precisamente, Carlos José, mi hijo, me envió el libro de la vida después de la pandemia, escrito por el Papa Francisco. Y uno se ha caído de la fortaleza, la impureza, con el Papa llama la solidaridad mundial. Pero lo que sí es cierto es que el mundo nos dejó una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis social. Una crisis sanitaria perdurable, no sabemos cuánto duda. Personalmente, soy muy incrédulo acerca de la vacuna. Y creo que, como ha ocurrido siempre con las pandemias y las testes anteriores, lo que se produce es, algún día, una reacción de la naturaleza para superar, como lo superó la peste bubónica, la peste negra, la gripe española de hace 100 años. Pero lo que sí debería traer esta crisis sanitaria es una mayor solidaridad internacional. No se la ve hasta ahora. Cualgo a decir que el Papa la reclama. Y lo que sí hemos visto es un manejo nacional y local en una situación impredecible, nunca esperada, con aciertos, yo creo que muy notables, del gobierno nacional para el manejo de la pandemia, porque por lo menos se evitó que se congestionaran las UCI y no hubiera donde atender a gente enferma. Pero lo más fuerte es la crisis económica. Es una crisis mundial, inmensamente grande. Esta mañana presentaban en las noticias que quizás solamente Italia y China puedan superar de alguna manera su crecimiento interno bruto. Pero esta crisis impone necesariamente un cambio de los paradigmas de la ortodoxia económica. Todos aquellos conceptos de déficit fiscal, endeudamiento, austeridad, inflación, papel del Banco Central, tienen necesariamente que cambiar frente a una crisis mundial de semejante dimensión. Y ya de por sí el Banco Central más importante del mundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, su director Jeremy Powell, ha anunciado que ha cambiado la orientación y que ya no se va a ocupar tanto la Reserva Federal de controlar la inflación como de estimular el empleo. Y por allí habrá que llegar, todos. Tendremos que llegar, y todos los bancos centrales, porque ahora lo que surge es el gran drama del desempleo. Yo me imaginaría que de pronto habría que llegar a un nuevo Bretton Woods, a las conferencias mundiales que se realizaron por allá inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial para diseñar y construir el nuevo sistema financiero mundial con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, etcétera. Pero nadie está hablando de eso. No se le ve un liderazgo mundial ni a los diferentes líderes de las regiones o de los países, ni al secretario general de las Naciones Unidas para convocar algo así. Entonces, esa es una elucubración de las tantas y de las muchas que yo voy a hacer esta tarde. Y se ha empezado a hablar del Consejo Latinoamericano y de la necesidad de que haya un entendimiento entre nosotros, por lo menos, entre los países de este lado del mundo. Y sé que, o sabemos por las noticias, que el ProSur ha empezado a trabajar en ese sentido. Y yo creo que hay dos herramientas sumamente importantes, que son la Alianza del Pacífico, que ojalá no la dejen morir, y la Comunidad Andina de Naciones, donde un copartidario y amigo muy especial por Fernando Pedro Pedraza, funge como secretario general y está haciendo una gran labor para resucitar esa Comunidad Andina de Naciones que hoy tiene por líder al presidente de Colombia y que en todo esto, el Consejo Latinoamericano, yo creo que Colombia está llamada a ejercer un liderazgo sumamente importante. Esa crisis económica en el caso de Colombia, pues no me voy a detener en cifras y números que todos sabemos y todos conocemos, pero indica que el Producto Interno Bruto bajará un 5,5% a 8%. Cuando veníamos creciendo al 3,5% casi al 4%, luego significa un bajonazo del 9,5% en el mejor de los casos. Un déficit fiscal que puede estar entre el 8% y el 10% del PIB, es decir, para hablar en términos monetarios, entre 70 y 100 billones de pesos, que es una cifra monstruosa para nuestras finanzas públicas. Unos recaudos tributarios que han caído por debajo de las metas y no solamente a nivel nacional, sino particularmente a nivel de los recaudos tributarios de las regiones, cosa que es sumamente inquietante porque todos sabemos que los departamentos y los municipios, sobre todo los departamentos, viven del impuesto al consumo. Y un sector empresarial tremendamente golpeado, deprimido, no tanto en las grandes empresas que por supuesto tienen dificultades, sino sobre todo en las pymes, en las pequeñas empresas, en las medianas empresas que están en procesos de reorganización, de insulpencia en unas cantidades grandes como lo ha mostrado recientemente José Félix Lafori en uno de sus artículos. ¿Qué salidas tiene esa crisis económica? Pues las obvias. La primera, una reforma tributaria. Hablar de reforma tributaria en estas condiciones y en esta situación, pues es como lo decía Rafael Nieto en estos días, una insensatez total. Si queremos suicidarnos, empeñémonos en una reforma tributaria. Dejémosle eso, por cierto, a la oposición, a las fuerzas disolventes que ya presentaron una reforma tributaria para aumentar los impuestos. ¿Quién creyera en qué país del mundo la oposición presenta una reforma tributaria? Pero aquí lo hicieron y lo hicieron con gran empoderamiento y no se lo hemos señalado ni se lo hemos cobrado lo suficiente. Esa insensatez que no se puede cometer la están cometiendo las fuerzas de la izquierda. como digo, presentaron una reforma tributaria terriblemente dura para aumentarle los impuestos a los ricos. Pero todos sabemos que los impuestos a los ricos también se expanden por todo el tejido social y también lo pagan los pobres. La otra salida que plantean muchos es disminuir la burocracia estatal, disminuir el tamaño del Estado. Pero eso en las circunstancias actuales pues significa mayor desempleo. Tampoco se ve por ahí una opción. Otros dicen que hay que vender los activos de la nación y de hecho sobre eso se ha estado hablando. Pero en una crisis mundial de semejante tamaño ¿a quién se le vende? ¿Y a cómo se venden los activos de la nación? Y además de eso pues nadie desearía que tuviéramos que vender esos activos. Entonces nos queda el mayor endeudamiento. Se escandalizan los ortodoxos. ¿Cómo así? Si Uribe lo entregó en el 38% del PIB Santos lo subió al 52% y ahora estamos volteando los 70% ¿cómo vamos a seguir endeudándonos? Pues no hay de otra y no hay que temerle a esa paradigma del porcentaje de endeudamiento sobre el Producto Internacional Bruto o Interno Bruto porque pues Japón tiene el 120% Italia el 110% y los países de hoy en día todos tendrán que endeudarse y esos paradigmas que mencionaba al comienzo pues ya no tienen validez y queda un un recurso sumamente valioso sumamente importante pero totalmente heterodoxo que es el de un crédito al Banco de la República. Al comienzo de esta pandemia por allá en marzo o abril los amigos del entonces llamado Mejor No Ahora Mejor Así con Andrés Espinosa Alejandra Carvajal y Juan Manuel Charri publicaron con Visión 2022 y con la Corporación Pensamiento Siglo XXI un policy paper donde por primera vez creo yo se habló de este tema como una de las posibles salidas a la crisis económica. Es difícil es heterodoxo pero es absolutamente necesario como lo han dicho muchos entre otros el presidente de la Andy Bruce McMaster hace poco Rafael Nieto en un brillante artículo de estos días requiere la unanimidad de la Junta del Banco de la República y ahí está el problema muy grande y muy grave pero es la única manera en que este estropicio de la crisis económica no lo paguen quienes no podemos ni en este ecuatrenio ni en el próximo ni esta generación es un crédito del Banco de la República por lo menos a 50 años para ser amortizado de a billón por año y eso permitiría hacerle frente a esto que es lo más grave la crisis social un desempleo que va a estar en el 20% o que ya está en el 20% que afecta particularmente a los jóvenes y esto es particularmente delicado y grave y donde tenemos que fijar mucho la atención porque no nos podemos quedar con una juventud que se acrecentará su rabia su frustración por un problema del desempleo de semejante magnitud 7 millones 5 millones y medio de desempleados más 10 millones en la informalidad pues son 15 millones de colombianos viviendo del día a día prácticamente sin con qué comer y obviamente cayendo en la pobreza estamos al borde de perder los últimos 20 años la pobreza que fue rebajada al 38% en el gobierno de Uribe que siguió bajando en el gobierno de Santos por lo menos hasta el año 16 o 17 pero hoy podemos tener 7 millones de pobres más y en pobreza extrema del 4 y medio al 16 del 4 y medio de 16 millones de colombianos esto es el trama más grande porque además querría decir que perdimos los últimos 20 años en la lucha contra la pobreza que la convertimos en un gran en una gran bandera del partido en la declaración de Anapoyma donde quisimos definir el conservatismo del siglo 21 y donde dijimos que el conservatismo en el siglo 21 no tenía otro enemigo que la pobreza desarrollamos ese concepto especialmente cuando propusimos el banco de los pobres o el banco de las oportunidades y cuando condicionamos el apoyo del conservatismo a la elección y luego a la reelección del presidente Uribe a la lucha contra la pobreza cómo salir de la crisis social pues generando empleo y reduciendo la pobreza obvio obvio elemental pero y cómo el gobierno ha esbozado lo que llama el compromiso por Colombia con una inversión de 100 billones para generar un millón de empleos en los próximos dos años en eso ha venido trabajando todo el gobierno bajo la dirección naturalmente del presidente Duque con una colaboración muy activa de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y con el proceso este de organización de los 62 pactos sectoriales para generar empleo pero pero cómo y ahí vuelve la necesidad del crédito del banco de la república y de destinarlo no tanto para sanear el déficit de las finanzas públicas sino para brindar un apoyo a los generadores de empleo que son principalmente los micro y pequeños empresarios que generan más del 90% del empleo del país y que en este momento se sienten totalmente golpeados y hay que darles la ayuda y no solamente con créditos así sean créditos garantizados por el gobierno sino con ayudas más significativas y más directas porque el crédito pues ellos no pueden acceder al crédito porque nadie les presta y el riesgo es muy grande y entonces el sector financiero no les da ninguna ayuda y otro destino de ese crédito del Banco de la República sería el desarrollo agrícola a ver si dejamos de importar 14 mil millones de toneladas y nos podemos empezar a autoabastecer y a convertirnos en la potencia agrícola que a lo largo de tanto tiempo se ha hablado y de esto hay importantes aportes en trabajos como o en opiniones como la de José Félix Laforí como la de Andrés Espinosa y otros que siguen llamando la atención sobre la necesidad de mirar al desarrollo en el campo porque ahí es donde está además la pobreza más acentuada no para hacer una reforma agraria no podemos volver a cometer la equivocación de los años 60 y de los años 70 pero sí para hacer desarrollo agrícola la infraestructura que es parte fundamental del compromiso por Colombia pues era principalmente financiada a través de APP y de asociaciones públicos privadas y de iniciativas privadas pero esta posibilidad yo creo que hay que vaciarla hacia garantizarle a la gente con qué comer con la extensión del ingreso solidario que hasta ahora lo ha extendido el gobierno hasta junio del año entrante no para acostumbrar a los colombianos a vivir de un ingreso mínimo dado por el Estado pero sí para darles con qué comer y estimular de esa manera el consumo recordemos que el gran comportamiento de la economía en el año pasado se debió en gran parte al consumo de los hogares fue el gran dinamizador de ese crecimiento económico ahora el consumo de los hogares pues está cayendo a unos niveles altísimos y yo creo que hay que buscar mecanismos como el ingreso solidario o como el ingreso básico del que hablaba recientemente un profesor de la Universidad de los Andes y podía incluso utilizarse ese ese ingreso no solamente para para incentivar el consumo sino para que y para que la gente tenga que comer sino para desarrollar algunos trabajos comunitarios de beneficio social como arreglar de pedirles a algunos de los que reciben ese ingreso que mejoren parques que mejoren escuelas que construyan andenes que construyan huellas en las vías terciarias en fin no es simplemente y allí se podría organizar un gran trabajo de la acción comunal de los gobiernos locales y de las gentes que recibieran este ayuda esta crisis sanitaria crisis económica y crisis política y crisis social nos lleva a una situación política sin precedentes en la historia de Colombia ya no es como en el siglo 19 discutir entre centralismo y federalismo y entre librecambismo y proteccionismo y entre radicalismo y estado laico y es como en el siglo 20 la discusión entre liberales y conservadores es una disyuntiva para el año 2022 entre dos modelos completamente diferentes uno que basa la economía en la propiedad privada en la libre empresa en la iniciativa personal como mecanismo para que las personas progresen avancen en la vida y otro donde la propiedad privada se acaba se vuelve se llega a la propiedad estatal a las expropiaciones al colectivismo y al la desinte a desintejar la iniciativa personal o acabarla un modelo que tiene una sociedad policlasista con una clase media que debe de irse expandiendo permanentemente como se logró en los últimos años en Colombia y que hoy puede estar tan amenazada de ser disminuida y no expandida y una sociedad donde pues necesariamente hay desigualdad pero lo que no debe de haber es inequidad como por desgracia existe en Colombia el otro modelo es una sociedad sin clases donde como se acaba la propiedad privada se destruye la riqueza se hace a todo el mundo igual pero igualmente pobres con excepción de unos cuantos que están en la cima y que tienen y acumulan capital y en un modelo un estado democrático con separación de poderes con elecciones libres en el otro un estado de partido único sin separación de poderes dictatorial y de partido sin elecciones o con elecciones pues amañadas como las hemos visto este modelo a propósito de elecciones siempre llega al poder a través de elecciones con excepción del caso de Cuba donde llegó por una revolución pero en todos los casos de la Europa oriental detrás de la cortina de hierro de unidad de dados del siglo XX se llegó a proceder por elecciones y después pues obviamente desaparecieron las elecciones y se estableció el modelo del partido único esa es una disyuntiva o mejor dicho es la disyuntiva a la cual estamos abocados y de la cual tenemos que ser conscientes todos y hay que empezar a hacerle conciencia a los colombianos porque además frente a esa disyuntiva los elementos sociales básicos que son la educación la justicia la seguridad los medios de comunicación etcétera que confluyen de una u otra manera a formar la opinión pública la que finalmente puede terminar definiendo la disyuntiva de que estamos hablando esos elementos sociales básicos pues están en una situación muy comprometida y peculiar la educación por ejemplo que es la base de toda sociedad después de la familia pues está tomada por FECODE produce resentidos y amargados no enseña a doctrina y tenemos al otro lado una educación privada básica y superior que no deja uno de preguntarse en la mayor parte de los casos para dónde está y qué educación está dando ya se abolió la educación cívica se abolió la enseñanza de la historia de la historia universal y ahora pues lo que hay es una educación para una narrativa disolvente en donde se disuelva en la mente en el corazón y en el pensamiento de los jóvenes todo lo que tuvo valor el otro elemento básico de toda sociedad es la justicia en Colombia esta mano de Azonal produce una impunidad inmensa un estado victimario de todo es culpable el estado y entonces siempre hay que condenarlo en estos días nos causó una enorme sorpresa la sentencia de la corte constitucional revocando la sentencia sobre el nogal que había dictado el consejo de estado y hemos venido cayendo en el gobierno de los jueces que ya no solamente deciden en qué gastar el presupuesto público a través de tutelas etcétera etcétera sino que ya osan decirle al presidente de la república si puede rezar o no puede rezar gobierno de los jueces que pues está condenado desde la biblia en el libro de los jueces dice que todo lo querían hacer porque se consideraban poseídos de verdad revelada y todo lo hacían mal y como dice el primer versículo del libro de Ruth que es el siguiente durante el gobierno de los jueces toda palestina aguantaba hambre y y el gobierno de los jueces pues desde entonces está así de calificado pero aquí con unas cortes como las que tenemos pues han asumido la posibilidad de ejercer el gobierno de los jueces el otro elemento es la seguridad que naturalmente depende de las fuerzas armadas y de policía en altísimo grado tenemos unas fuerzas armadas desmotivadas perseguidas por la izquierda por las fuerzas disolventes permanentemente y Dios no lo quiera probablemente divididas no lo aseguro pero si de todas maneras muy desmotivadas porque son el blanco principal del ataque y de la guerra judicial de las fuerzas de la izquierda y de las fuerzas disolventes unos medios de comunicación en un ayuntamiento con el poder económico pero no obstante eso que está junto el poder de los medios de comunicación con el económico hacen eco a las fuerzas disolventes siempre que encuentran de pronto el vaso medio lleno o medio vacío lo presentan medio vacío siempre le hacen eco a la narrativa disolvente todo es malo todo es corrupto todo es culpa del estado todo depende del gobierno ustedes ya en cualquier noticiero en estos o lo vieron durante estos días de la pandemia era la presentación permanente de todo el mundo pidiéndole al gobierno diciéndole al gobierno de la responsabilidad que tiene y ese el otro elemento fundamental en cualquier sociedad es el empresariado por supuesto porque es el generador de empleo es el generador de riqueza pero aquí tenemos un empresariado timorato y débil frente a su defensa como tal fuerte y agresiva en la defensa de sus intereses pero timorato y débil en la defensa de su estatus de su naturaleza de su importancia en cualquier sociedad que en muchos casos abusa de las utilidades que concentra excesivamente el capital y cuando abusa de las utilidades me quiero referir de manera muy especial al sector financiero que tiene unas utilidades y que ahora incluso en este segundo en este primer trimestre de la pandemia muestra unas utilidades de cientos de miles de millones o de billones a ese empresariado todavía hoy la izquierda trata de no tocarlo lo tiene en la mira por supuesto pero prefieren no tocarlo mucho salvo con este proyecto de reforma tributaria al que ya hice alusión en donde se vienen con toda para acabar con el empresariado colombiano a través de una reforma tributaria vuelvo a repetir una reforma tributaria presentada por la oposición para que aumentarle los y hay que señalarles que ellos están proponiendo una reforma tributaria que ellos están aumentando los impuestos y hay que hacer de eso una bandera para desenmascararlos y para desenmascarar toda su hipocresía pero otro elemento social importante es las organizaciones de la sociedad civil o lo que llaman ONGs en el lado de allá pues todas están inspiradas en el foro de Sao Paulo un invento que se ideó y del Castro con Lula por allá en los años 70 y que ha venido trabajando metódicamente paso a paso para tomarse el poder en América Latina lo que no pudieron hacer por las armas con las guerrillas etcétera pues lo hacen a través ahora de una narrativa de una ideología de un planteamiento ante la sociedad y ante las gentes que viene metódicamente armado desde el foro de Sao Paulo que tiene una gran financiación que tiene una inmensa resonancia internacional y de donde surgen organismos tales como el comité de paro y que son los interlocutores válidos según ellos y los únicos voceros de las minorías perseguidas que ellos dicen respetar perdón respaldar y defender por el otro lado hay unas organizaciones de la sociedad civil incipientes descoordinadas desconectadas de la base con un lenguaje que no llega el país perdió muchísimo de lo que hizo Alberto Lleras con Misal Pastrana como ministro de gobierno por allá en los años 60 y después Misal Pastrana como presidente fortaleciendo la acción comunal hoy prácticamente eso no existe y de pronto como decía atrás podría haber una oportunidad si se invierten en obras de las pequeñas cosas necesarias el producto de un eventual préstamo del Banco de la República pero necesitamos fortalecer las organizaciones de la sociedad civil no podemos seguir pensando que la única organización válida para interpretar y representar a los maestros es FECODE y que la única para representar a la justicia es Sazonal estamos en Mora y es una Mora en la cual son inmensamente responsables los partidos políticos que han abandonado ese campo y que se lo dejaron tomar por completo de las otras fuerzas de esas fuerzas disolventes que hoy los dominan y entonces tenemos a FECODE que no es ni mucho menos una federación de sindicatos o de educadores es un movimiento político con permanente mensaje hacia la disolvencia hacia la resistencia civil hacia el paro la protesta social y nadie dice nada si esa no es la función de una federación de sindicatos si esa no es la función de un sindicato ni aquí ni en ninguna parte del mundo y hay que restablecer la verdadera naturaleza la importancia y el valor fundamental que pueden jugar los sindicatos pero unos sindicatos democráticos no unos sindicatos convertidos en instrumento político otro elemento fundamental de la sociedad pues son las iglesias obviamente en el lado de allá pues hay muy poco acá vemos unas iglesias cristianas comprometidas participativas como conscientes una iglesia católica timorata todavía pagando aquello que le dijeron algún día que era la que definía la política colombiana en los tiempos de la hegemonía conservadora y no sabemos ojalá que no sea así Dios no lo quiera si dividida pero cuando uno oye a un arzobispo diciéndole genocida al gobierno y no pasa nada y la misma iglesia guarda silencio pues hombre uno empieza a pensar que ese era lo que nos está pasando porque no nos podemos quedar con el reconmoquete de que porque un arzobispo lo dijo quedamos con un gobierno genocida y el otro elemento social importantísimo son los partidos políticos acán anquilosados sin estrategia sin mensaje con un liderazgo difuso y totalmente electorales dedicados a ver cómo consiguen un resultado electoral pero no plantean nada ya en las elecciones regionales pasadas demostraron que las elecciones no se ganan con maquinaria únicamente que es importantísima la opinión y el trabajo sobre la opinión pero los partidos y especialmente el nuestro con el perdón de de quienes son hoy protagonistas de la política conservadora no dicen no opinan no comunican no proponen y del otro lado unos partidos que visten de modernos de atractivos de verdes de humanos con una estrategia clara disolver todos los valores que tiene la sociedad colombiana con una narrativa un mensaje también claro igualmente disolvente que obedece a esa estrategia con un liderazgo relativamente difuso porque como que hay muchas pero activo que se hace sentir para bien escandalizando siempre llamando la atención y fuertemente financiados no solamente por el foro de Sao Pablo y todo lo que él conlleva sino por ejemplo recordemos que como consecuencia del acuerdo de paz la FARC es el partido político mejor financiado por el estado colombiano más aún que los partidos mayoritarios todos esos elementos como decía antes confluyen para construir la opinión pública la que uno ve en este momento es una opinión rabiosa impaciente temerosa protestataria dispuesta a salir a protestar sobre lo que sea si es sobre el cambio climático sobre el cambio empleo sobre el desempleo para lo que sea está lista a salir a protestar y y quién sabe si también a pronunciarse en las urnas del lado de acá pues tenemos unas oportunidades esto lo digo sin ningún sectarismo como se dijo mucho tiempo Álvaro Gómez más conservatismo que partido Colombia tiene más conservatismo que partido conservador y ahí hay una gran fortaleza hay una gran oportunidad no sólo para el partido conservador que ha sido capaz desde siempre de captar ese conservatismo para sí pero sí para las fuerzas que quieren conservar lo que hemos construido a lo largo de 200 años mejorarlo sacarlo adelante y entre ellos pues los más interesados en conservar lo suyo son estos los micro los micros y los pequeños empresarios que no quieren perder y que quieren conservar lo que han obtenido con tanto esfuerzo con tanto trabajo y a esos pequeños empresarios no les están diciendo nada a los partidos no les están diciendo nada a los que queremos hacer algo para que este país siga prosperando y siga hacia adelante y la clase media que también por su propia naturaleza quisiera conservar lo que tiene le ha costado mucho trabajo llegar a donde ha llegado lo ha logrado a través de por lo menos dos o tres generaciones la generación de los muchachos de hoy no supo cómo vivió la generación de sus padres y mucho menos cómo vivió la generación de sus abuelos pero eso no se los han enseñado naturalmente por el contrario nunca le dicen lo que los abuelos y los padres lograron pero esos que hoy se han convertido en la clase media tienen un instinto natural hacia la conservación que puede ser una de las grandes oportunidades para aprovechar esas oportunidades o para hacerle frente a esa opinión pública ya estoy terminando requiere a mi juicio estrategia mensaje y mensajero la estrategia a mi juicio tiene que tener en primer lugar un inmenso profundo y real compromiso social pero no difuso y vago sino con el microempresariado con la clase media con los sectores vulnerables con medidas y propuestas que se sientan con posiciones como por ejemplo defender el banco de la república para estos fines defender y proponer subsidios condicionados pero extendidos se dice que como es posible que los conservadores vayamos a proponer subsidios pues bueno ya lo hemos hecho la casa sin vivienda la casa sin cuota inicial y las familias en acción fueron eso y yo creo que familias en acción que también la salvamos en el 2002 cuando condicionamos el apoyo a Uribe a que introdujera en su programa el programa de familias en acción pues ha sido un elemento esencial para el mejor armamento para la la superación de la pobreza y mecanismos de formalización porque se habla mucho de que este país de informales con 9 millones o 13 millones de informales pues como va a subsistir pues hay que formalizar evidentemente pero no se puede formalizar a los que viven del día a día para que al otro día o ese mismo día que se formalizan tengan que salir a pagar las matrículas en la cámara de comercio y luego al otro día salir a pagar todos los impuestos eso es un contrasentido eso no lo hace nadie durante muchos años luchamos por la por 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 el país de propietarios y que habló Isabel Pastrana tanto tiempo y presentamos proyectos con Vargas Lleras entre otros para formalizar la propiedad urbana y rural pero claro la gente de los barrios subnormales que se van a formalizar para pagar al otro día prediales entonces hay que buscar unos mecanismos de formalización que nos permitan salir de esa de ese peso tan grande que agobia a la sociedad colombiana como es de la informalidad y un segundo compromiso también tan profundo y tan real con la libertad tenemos que volver la libertad una bandera nuestra algo que lo tenemos que hacer valorar de todos los colombianos que sientan lo que significa ser libres y yo no atrevería a decir crear el sueño de la prosperidad la última vez que intenté hacer una precandidatura propuse de la seguridad de la seguridad democrática a la prosperidad democrática eso se manobró pero todavía estamos a tiempo de generarle ese sueño de decirle al pueblo colombiano que si es posible que esta sociedad y este país sea cada día más pobre más próspero como lo ha sido pero los avances son grandes no lo suficientes pero sin grandes a esa estrategia tiene que responder un mensaje que ojalá fuese por ejemplo el de Colombia libre y próspera libre de pobreza libre de dictaduras libre de injusticias y de falta de justicia y próspera donde la gente tenga con qué comer que tenga para consumir capacidad de consumo el desarrollo agrario y la infraestructura y la vivienda de que ya hablamos eso requiere un mensajero yo creo que los hay que los hay los hay ¿quién? pues ojalá andemos en un proceso rápido donde no desperdiciemos fuerzas para encontrar o encontrarlos y permítame para terminar hacer una cita de una de una persona que no es santo de mi devoción creo que como rector de la Universidad de los Andes en días pasados reivindicando el humanismo decía solo nosotros los seres humanos hemos mirado al cielo maravillados y citaba en su exposición en su discurso a antropóloga y poeta norteamericana Margaret Mead que decía nunca dude no dude nunca de que un grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo ciertamente es la única forma de hacerlo esa es mi invitación de que este grupo que hoy he honrado con su compañía y su presencia que agradezco de todo corazón se vuelva un grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos con la seguridad de que entre todos podremos cambiar el rumbo no el mundo pero por lo menos el rumbo por donde quieren llevarnos las fuerzas disolventes y mil gracias Bueno Carlos infinitamente agradecido por tu exposición ha sido absolutamente comprensiva de todos los aspectos fundamentales de la presente crisis pero además muy rica en formulaciones de alternativas y de soluciones ojalá el partido conservador tome conciencia de este mensaje y no me cabe duda que sus dirigentes que han obrado de manera un poco individual para mantenerse en la representación política si asumen estas posturas de ahí saldrán liderazgos suficientemente sólidos para impulsar estas iniciativas para divulgarlas para consolidarlas y para trabajar en asocio de otras fuerzas políticas también de la derecha y enfrentados a estas posturas disolventes a las que has hecho referencia entonces Carlos hemos tenido una inmensa audiencia en nuestra historia no habíamos llegado a más de 150 personas vinculadas a Zoom y no sé ya lo informaremos de la cantidad de personas que están a través de Facebook y de las que accederán a esta conferencia a través de la plataforma de YouTube que también utilizamos para que accedan en diferido a estas conferencias Carlos infinitamente agradecido por tu participación ha sido absolutamente iluminante concisa directa precisa y creo que todos salimos con elementos de juicio muy importantes y unos llamados a la acción que has hecho con la suficiente fuerza para animar a muchas personas que preocupadas están de la situación de 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 este camino aparentemente sonámbulo hacia el precipicio que nos están conduciendo entonces Carlos infinitamente agradecidas por tu participación reiteras el liderazgo que durante estos 50 años de de actividad política has ejercido y creo que va a ser profundamente fructífero y te pedimos que te mantengas que sigas adelante que sigas orientando a a las nuevas generaciones y a los colombianos en general para 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 eh continuar quiero advertir que el ingeniero dará el uso de la palabra seguramente habrá muchos intervinientes que quieren plantear sus inquietudes les pedimos que sean muy breves fundamentalmente preguntas más que que opiniones eh personales porque le restamos la posibilidad a las personas que quieren preguntar y participar entonces que sean preguntas muy directas muy breves que Carlos irá eh resolviendo entonces ingeniero tiene usted eh la palabra para ir dando de el uso de la palabra a quienes en facebook primero han solicitado y a quien lo estén haciendo a través del chat en 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 facebook entonces ingeniero dirija pues usted gracias doctor en este momento tenemos siete personas que quieren intervenir en zoom y una pregunta entonces la primera persona que que pidió la palabra es el señor Edgar Barragán entonces perdón el señor Ober González la había pedido antes entonces a él tiene la palabra doctor Ober González maravilloso maravilloso muy buena estar doctor un gran príncipe de actividades que nos nutren demasiado como partido nos hacen recordar rememorar y fortalecer ese pensamiento azul azul de verdad en medio de tanta suzaña que se ha mezclado el saludo para todos mis amigos del partido conservador la gente del sur de Bogotá que los veo conectados también mis grandes amigos a la gente del partido conservador los que hacen posible la transmisión al doctor Carlos Odín que lujo de conferencia hiciste tantas cosas tan maravillosas pero quiero resaltar una que me pareció excelente maravillosa entre todas las excelencias hablaste de un hombre un hombre que un hombre de Belén de Judá que se fue a los campos de Moab esa es Palestina y en esa época había hambre la misma hambre que tenemos hoy en día la misma hambre de personas confundidas que aprovechan los sectores de la izquierda pero ese hombre era de Belén de Judá me llama mucho la atención de Belén de Judá como Caled que dijo más podemos nosotros ya voy a ver con mi pregunta como David que mató a Goliat como el león de Judá el león de la tribu de Judá que mató la muerte como nosotros los del partido conservador en su nombre defendremos este terrible dragón rojo que nos amenaza con zapatos de ferragamo disfrazando su avaricia con ternura hacia los más necesitados y ese Belén significa en hebreo Bethlehem que es la casa del pan y de la abundancia y mi pregunta para usted señor Carlos Holguín con todo el respeto que me merece es cómo le hacemos o cuál sería el mensaje contundente para quitarnos esa 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 cubierta que nos ha puesto los timoratos tanto políticos como religiosos en medio de una sociedad que necesita gente como David que no le tenga miedo a Goliat como Caleb que no le tenga miedo a los gigantes que eran mucho más grandes que Goliat que no le tengamos miedo a ese comunismo que nos tiene muy amenazados y muy amedrantados doctor Carlos Holguín que sea usted también un formador de esos hombres como los de Belén de Judá para que vamos destronar y destrozar por completo ese dragón rojo y que siempre viva por siempre el león de la tribu de Judá ¿cuál sería el mensaje contundente? Muchas gracias doctor Carlos Holguín Gracias a ustedes muy amable y bueno pues recuerde que después del gobierno de los jueces como usted lo ha citado ahora exactamente vino el gobierno o por lo menos la presencia del matriarcado y ahí yo creo que hay una llamada importante a la trascendental tarea que pueden cumplir las mujeres en estos tiempos y aquí en Colombia allí hay que mirar con esa enseñanza bíblica y buscar para ellas un mensaje vimos como después de los jóvenes son las mujeres las más afectadas por el problema del desempleo y pues mayormente grave en Colombia donde la proporción de mujeres cabeza de hogar son muy alta entonces pues tener mucha fe seguir luchando como luchó el león de Budán ingeniero quien sigue gracias doctor el señor Edgar Barragán doctor doctor aló buenas noches aló si me escuchan perfecto bueno muy buenas noches al doctor carlos holguín y a la dirigencia del partido conservador qué bueno ver este foro doctor que se esperaba que usted tuviera la mayor audiencia de la historia de estos foros porque así lo queremos y lo reconocemos y estábamos haciendo fila para poder escucharlo le saluda Edgar Barragán de la localidad de Tunjuelito y le hago inicialmente la pregunta y es cómo volver a hacerlo recuerda usted doctor holguín la convocatoria de personeros estudiantiles más de 400 de ellos en la sede del partido de Bogotá donde ese foro nos dejó a personas amaliosas como el doctor Santiago Castro que llegó a ser rector de la universidad Gran Colombia que cuando usted lo recibió en el partido siendo un estudiante llegó incluso con arete ese día recuerda usted doctor cuando usted y todo el directorio nacional conservador estuvo en lo más alto de Ciudad Bolívar fortaleciendo esa organización social un padre un sacerdote que tenía un grupo de jóvenes cómo volver a hacerlo doctor Holguín cómo volver a ver al partido montando un call center de más de 30 niñas llamando constantemente a los concejales y a los a los alcaldes en cada municipio del país y el resultado de eso fue que fuimos la consulta popular mayor votada en la historia del país y que nos dejaron una base de datos doctor Holguín cómo volver a hacer y convocar los estudiantes de colegios de rectoría de iglesias porque yo así llegué usted convocó al rector de mi colegio un colegio católico el instituto tecnológico del sur y le elevó carta a monseñor sebastián bonjour y él tuvo a bien que yo como personero del colegio lo representara en la reunión y desde ahí desde ese 15 de marzo del 2001 me quedé en el partido porque usted me presentó una propuesta y me presentó el partido conservador doctor Holguín cómo volver a hacerlo gracias mi querido Edgar siempre lo recuerdo con particular aprecio como a muchos de sus compañeros de ese encuentro de personeros de colegios porque en ese entonces pensábamos que si no trabajábamos a la juventud a los muchachos incluso tratamos de llegar hasta los niños no solamente a los de bachillerato sino a los niños recordando alguna frase de Kennedy John Kennedy de que había que hablarle a los niños porque eran los mejores tradu los mejores conectores con sus padres pero bueno hicimos ese experimento del encuentro al que usted se ha referido y encontrar que hay todavía gentes como usted luchando por su comunidad trabajando por don Juelito he visto de sus actividades y como muchos de sus compañeros que han permanecido esa es una gran satisfacción y un gran motivo de agradecimiento con la vida y con las oportunidades que ella me dio sobre todo cuando tuve la oportunidad excepcional de dirigir al partido conservador en ese momento en la que todo el mundo decía que se había acabado y lo recuperamos con base en el compromiso de Anapoima de hacer de Colombia en el año 2010 un país donde se pudiera vivir y creo que logramos después se ha venido deteriorando y ojalá hoy no caigamos en un país donde no se pueda vivir pero ¿cómo hacer eso? pues simplemente voluntad política y organización y llamar y hay que llamar a los jóvenes y acogerlos desde el bachillerato y trabajar con ellos porque si no pues simplemente estamos agotados por supuesto de que de los 400 personeros que asistieron a esa reunión que usted recuerda muy probablemente quedaron cinco o seis pero que habían quedado personas como Santiago Castro que no solamente llegó allí con el arte puesto sino que después se dedicó a tratar de hacerme la vida imposible porque toda decisión mía la cuestionaba él y bueno eso sirvió para formar un líder y para formar un carácter en una persona que merece todo el apoyo y toda la estimación como usted gracias 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 doctor tenemos hasta el momento ya quieren intervenir 15 personas más entonces por favor les solicitamos quizá lo más breve posible lo más conciso las preguntas al doctor sigue el doctor Jorge Agustín Sedano ya puedo hablar felicitaciones doctor Carlos Olguín yo no hablo más de un minuto pregunta ¿está usted dispuesto a asumir la jefatura de ese gran movimiento dentro del partido por fuera del partido haciendo acuerdos con el partido como sea mi pregunta es esa ¿está usted dispuesto a entregarle su tiempo y su dirección al partido? si está dispuesto distribuya funciones y dice Sedano le 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 ordeno que me haga esto esto y esto y esto y listo no más es decir aquí lo que necesitamos es acción una persona que se encargue del problema de los jueces otra persona que se encargue de los campesinos otra persona que se encargue de las prostitutas otra persona que se encargue de lo que sea y listo muchas gracias gracias Jorge bueno han pasado ya 20 años desde aquella época en que tú me prestaste un apoyo y un auxilio tan importante desde la secretaría general del partido pues si de esos 20 años yo llevo 12 fuera de circulación y creo que ya nadie está pensando en mí y además de eso pues no tendría mucho sentido pero viendo lo que está pasando en este país y el rumbo que parece estar tomando hombre me ha vuelto a surgir como una como un sentimiento de responsabilidad como algo que que me llama no para asumir una responsabilidad dirección y de legislatura que nadie va a pensar en eso sino gente tan generosa como tú pero sí quiero estar como en la disposición de poder colaborar a que las fuerzas disolventes no se apoderen de este país por eso me he vinculado a algunos organismos como lo mencionaba ahora un rato me han Jaime Castro me dio acogida en el grupo de mejor no ahí hemos seguido con un grupo de personas pensantes y comprometidas y bueno y buscaría de todas maneras estar en algunos centros de pensamiento ha habido un resurgir de la corporación siglo XXI ha habido un resurgir o se ha proyectado algo muy importante con visión 2022 en fin allí hay mucho terreno donde se puede hacer algo gracias Jorge ingeniero el doctor José Omar Olaya muy buenas a todos me escuchan saludos desde Buenaventura que más doctor ¿cómo ha estado? mucho gusto José Omar muy bueno mi doctor bueno doctor Olguín usted habló del papel de los partidos políticos actualmente el conservatismo está muy falto de estrategias de liderazgo y además de la necesidad usted también se referenció de mensajeros para transmitir sus ideas eso parte de los nuevos liderazgos del partido que quieran hacer patria sin embargo estas intenciones uno ve doctor se cercenan por muchos directivos regionales que ven en esta en la juventud muchas amenazas por todas las situaciones políticas que ellos manejan en el caso del Valle del Cauca es urgentemente una reingeniería de este partido que ha sido potencia conservadora con mucho respeto y acojo las palabras del doctor Agustín aquí falta mensaje aquí falta dirección aquí falta directrices ¿cómo hacemos con mucho respeto lo digo doctor para que los bonaverenses los vallecaucanos si usted se da una paseita por su departamento y empieza a organizar la casa desde por acá porque aquí literalmente vamos a desaparecer de cualquier representación legislativa si a esto no se le pone otro orden con mucho respecto esa es mi pregunta muchas gracias 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 José Omar si ciertamente pues si algo duele es ver el estado de postración en que ha caído el partido conservador en el Valle ¿cómo es posible que un partido que tuvo tres senadores y seis siete representantes hoy está reducido a un representante un partido que tuvo lo que tuvo gracias a la labor pues de Rodrigo Lloreda y Humberto González lo que yo contribuí a ello y aprovecho su pregunta para hacerle algo muy especial rendirle un homenaje de todo corazón a un hombre extraordinario que falleció ayer en Cali don Alvaro H. Caicedo Alvaro H. fue quien me abró las puertas de la política era el líder del laureanismo de ese entonces me encargó de que formara las juventudes laureanistas y desde entonces él desafortunadamente dejó la política un poco desencantado muy probablemente por no haber logrado lo que a mi juicio fue su mayor expectativa y esperanza que era que el último turno del Frente Nacional le correspondiera a Alvaro Gómez y no lo logró no obstante los esfuerzos ingentes que hizo durante los años 60 para que Alvaro se entendiera con Carlos Lleras pero pues eso fue una situación insuperable pero bueno con esto lo que quiero es aprovechar su pregunta para pedirle un homenaje muy especial a un Valle caucano ilustre como muy pocos que fue don Álvaro H. Caicedo y cuya muerte lamento profundamente ¿qué hacer en el Valle del Cauca con el Partido Conservador? Bueno hay que empezar por por hacerlo en muchas partes pero creo que lo que comentaban ahora hay que volver a llamar a la juventud a abrirle campo lo que hicimos en ese entonces de darle una representación privilegiada en los directorios municipales y departamentales a la juventud y a la mujer que después eso se se degeneró un poco porque pues esos jóvenes empezaron a llegar como parlamentarios en cuerpo ajeno lo que se quería que era que el partido no fuese simplemente manejado por los parlamentarios pues eso se frustró ojalá se pueda recuperar eso para eso se necesita mucha voluntad política y mucho sentido de patria y de partido por parte de los dirigentes desde hoy en día señor César Daza muchas gracias cordial saludo para todos para el doctor Carlos Holguín le habla César del departamento del Cauca cuando yo vi la publicidad yo dije esto es imposible perdérselo esto es como uno esperar esa obra de teatro o ir a verse esa película que uno con tantas ganas que inclusive estoy desde las 5 de la tarde aquí doctor Holguín con mucho aprecio y con mucha gratitud hacia usted y de igual manera al doctor Omar Yepes como presidente y de igual manera al doctor José Darío Salazar que lo veo aquí también que está conectado y de igual manera a un gran amigo al mismo hijo del doctor José Darío como caucano yo le digo una cosa mi querido doctor Holguín me duele que hoy nosotros como colectividad no defendamos todas esas tesis tan lindas que usted hoy nos las nos las proclama y nos las dice y que yo siempre escucho al mismo doctor Omar Yepes y al mismo doctor Salazar yo lo respeto mucho a ustedes como clásicos usted habla de que nosotros los jóvenes me considero todavía joven y que tenemos esas ganas de seguir adelante y es esa impotencia con mucho respeto con las personas que me antecieron la palabra con esa impotencia de ver de que cómo se derrumba nuestra colectividad cómo se derrumba nuestro pensamiento nuestra ideología momentos donde nos toca quedarnos callados porque nos vemos obligados a quedarnos callados para que no nos pase para que no nos maten digamos o para no enfrentarnos a algo tan difícil como lo es el narcotráfico por qué nos duele o por qué nos da miedo o por qué no sentirnos respaldados para poder nosotros también tener esa gallardía que usted ha tenido doctor Olguín y que la tuvo también el doctor Álvaro Gómez hoy no hay ni pastranistas ni laureanistas ni albaristas hoy solamente vemos un grupo de personas que queremos seguir trajinando trabajando y no permitir que se nos dañe y que la esperanza de nuestros hijos y nuestros nietos en el futuro no se pierda de esta humanidad que con tantas ganas hemos hecho yo le agradezco mucho al doctor José Darío cuando él fue presidente del directorio nacional hizo unos foros tan bonitos que y unos diplomados que yo los hice inclusive cuando usted era ministro del interior doctor Olguín yo fui comunal y de ahí con mucho respeto también siendo el doctor José Darío venía obviamente ya en juventudes conservadoras le estoy hablando hace más de 20 años y de ahí a mí quedé enamorado del partido quedé enamorado y sigo enamorado o sea por más que a mí me digan no o sea yo sigo y me siento orgulloso y sea que a uno lo señalen en un departamento tan difícil como este se los digo con mucho respeto a los demás qué bonito es lo que con la última con la última frase que usted dijo no quiero demorarme ni extenderme pero qué bonito que usted dijo que la única manera es seguir estudiando seguir profundizando pero seguir también proponiendo es una lástima con mucho respeto que en esta conferencia tan importante no esté ningún parlamentario yo estoy viendo si de pronto hay algún parlamentario me disculpa ojalá se presente para poderlo conocer pero es una lástima que uno ver yo no estoy diciendo todos los parlamentarios pero de la bancada de nosotros solamente veo mínimo de dos a tres parlamentarios que sacan la cara por nuestra colectividad son propositivos y hacen algo por lo menos demostrarse hoy uno en la tendencia hoy en día hablamos de redes sociales y hoy estamos en este tema de la virtualidad donde nos hace falta doctor Omar qué bueno que usted está aquí también conectado y decirle yo le decía al doctor Salazar hombre esa escuela de pensamiento que está empezando a hacer qué bueno que de hoy nazca de Semillero sin importar la edad de ustedes que son apenas con mucho respeto clásicos de los 50 máximo 60 años que los queremos y los apreciamos mucho porque gracias a Dios los tenemos porque es que uno comunicarse en este momento con Álvaro Gómez es muy difícil porque yo lo único que hago es leer la literatura de él pero ya tenerlos a ustedes y podernos comunicar es una bendición y esa bendición hay que aprovecharla por qué no hablar con la Universidad Gran Colombia que es de ideología de nosotros qué preocupación tan grande lo que usted dice de FECODE maestro FECODE no solamente FECODE a ZOINCA hoy en día a mí me duele ver cómo a mi hija que está en un colegio alguna profesora por ahí le escuché hablar de la educación popular cuando me agarro a leer bien la educación popular metiéndole ideología con mucho respeto de izquierda mi hija apenas tiene 8 años y hoy desde ahora me le está metiendo pensamiento menos mal tiene su papá que sabe qué es lo que le están enseñando y que sabe explicarle qué es lo bueno y qué es lo malo entonces yo creo que nosotros no podemos quedarnos quietos teniendo gobierno amigo hoy hombre hay una ministra con mucho respeto yo no estoy hablando del proselitismo político pero es que nosotros no podemos dejar que nos arrebaten lo poco que tenemos que es nuestra vida y es de cuidar el derecho a la vida como siempre lo hemos luchado y como siempre lo ha luchado el doctor Salazar diciendo no al aborto y otros temas importantes como es el tema de la seguridad yo los invito al doctor Omar Yepes que nos siga invitando que nos convoque y si es de hacernos una carrera nueva o yo soy profesional soy especialista soy magíster pero si me dicen vea hay una especialización en liderazgo y planeación planeación política de derecha yo la hago y que nos diga nosotros la colectividad como la podemos hacer porque es que nosotros necesitamos también tener más fundamentos más teoría más que chévere es uno tener esas videoconferencias con personas también de otros países o sea yo creo que hoy todavía estamos a tiempo y yo le agradezco mucho al señor presidente el doctor Omar Yepes y al doctor Olguín por este espacio muchas gracias Dios los bendiga a todos gracias César y un homenaje muy especial a lo que queda del conservatismo del Cauca después de que fue un partido tan tan esforzado y tan arraigado en las épocas en que lo dirigía nuestro amigo y con tertulio de hoy José Darío Salazar y no sabía que el doctor Omar Yepes estaba aquí formando parte pues mi saludo más respetuoso con el mayor cariño y el mayor afecto yo creo que Omar Yepes ha sido indudablemente un conservador integral de siempre pues oímos con mucho interés tu conversación si así puede decirse este ha sido un empeño del día hace rato de tratar de vincular personalidades del país no solamente conservadores para que dicten cátedra y de orientar a la opinión nacional y particularmente al partido conservador sobre distintos temas el doctor Gilberto Alzate ofreció su voluntad de prestar este concurso de este ciclo de conferencias presenciales y ahora virtuales por razón de las circunstancias que vivimos a efecto de analizar temas de país y tratar de interesar a la opinión pública sobre aspectos que están tan olvidados hoy en día yo diría que aparte de la organización de de los partidos políticos lo que hace falta es dar descontenido no solamente doctrinario para que la gente vuelva a sus orígenes a su filosofía sino también desde el punto de vista programático para tratar de enfrentar y tener posiciones claras sobre los problemas que tiene el país no es fácil porque la gente no está prestando fácilmente oídos a los pregones que se hacen desde todos los lados para tratar de de llamar la atención hoy en día la gente está imbuido y afanosa por otros menesteres y es muy difícil hacer política sobre la base del convencimiento porque desafortunadamente y lo decía el propio doctor Álvaro Gómez la política se ha prostituido se ha envilecido se ha ensuciado de tal manera que rescatar a las bases es una tarea bien difícil yo diría que hay que empezar una una prédica constante en todos los sitios penetrar la juventud buscar a las mujeres a las distintas organizaciones sociales meternos a las universidades sin agresividad pero con mucha resolución con mucha decisión para tratar de pregonar lo que está reclamando parte de la sociedad colombiana para ver si se vuelve a reconstruir porque la sociedad está hoy en día muy diluida la sociedad de hoy en día está avasallada por unas voces que lo que quieren como lo decías en tu magnífica conferencia Carlos están tratando de disolver la sociedad colombiana para tratar de en medio de esa disolución montar unas políticas que desde luego no le convienen para nada al país bueno habrá oportunidad más adelante para no quitarles tiempo de fijar un poco posiciones alrededor de lo que pretendemos pero quería aprovechar la oportunidad Carlos para felicitarte por la formidable conferencia que has dictado por la manera como estás observando el país y la forma que en que enfocas lo que hay por hacer para tratar de rescatarlo y colocarlo otra vez a tono con la prosperidad y con el progreso que todo el mundo estamos buscando y felicitar de nuevo a Gilberto por ese empeño que ha puesto para tratar de rescatar personalidades y difundir criterios que son prácticamente una enseñanza no diríamos para todos los colombianos porque no nos escuchan pero sí por lo menos a los que han querido vincularse presencial y virtualmente con este propósito muchas gracias Carlos de nuevo y felicitaciones por tu formidable charla y gracias presidente muy honrado de tu compañía muy amable ingeniero señor camilo parra pide la palabra sigue en el orden muchísimas gracias muy buenas noches para todos extender un saludo muy especial al doctor Omar Yepes doctor Carlos Holguín Gilberto Alzate también rápidamente resalto para saludar a Julián Basta y Samuel Mójica el grupo de nuevas generaciones bueno les hablo a Camilo Parra les saludo desde la ciudad de Bogotá viene sucediendo una serie de eventos que la verdad levantan bastante el ánimo con respecto a la formación del partido veo que están preocupados por los rumbos que se están tomando preocupados por la militancia y me parece maravilloso este tipo de actividades porque esto podrá definir lo que serán los años venideros del partido conservador doctor Carlos Holguín la pregunta en la parte de la estrategia usted mencionaba el compromiso y la pregunta va encaminada a qué sigue cuál sería el campo de acción en ese compromiso en especial a las nuevas generaciones muchas gracias buscar la forma de traducir ese compromiso en medidas en propuestas en programas concretos que lleguen a las bases no a las bases conservadoras a la base de las sociedades en general a los jóvenes a quienes no podemos seguir perdiendo en la forma en que lo venimos perdiendo lo que ahora comentaba César de cómo están adoctrinando a una niña de ocho años pues por Dios eso y eso tenemos que recuperar algún día la educación no podemos cruzarnos de brazo ante eso y claro lo que hay es mucho por trabajar y mucho por construir para poder volver esa estrategia una estrategia convincente con un mensaje claro y atractivo ingeniero ingeniero el doctor Jorge Eliseo Cabrera por favor sí dos preguntitas muy puntuales aunque el momento actual no da para ningún tipo de recriminaciones cómo cree usted doctor Holguín que ha sido el tratamiento dado al partido conservador por parte del gobierno nacional elegido en coalición entre el centro democrático y el partido conservador y la segunda parte ante el desprestigio de los partidos y de los congresistas yo no veo otra salida que motivar al sector privado para que asuma su propia defensa ante el peligro de perder las libertades y la libre empresa en Colombia gracias Jorge Eliseo totalmente de acuerdo esto no puede ser una lucha en donde el sector privado sea timorato calculador frío espectador pensando que no le va a pasar nada cuando se da en cuenta pues puede ser muy tarde algunos de ellos pensarán bueno pues yo me voy tranquilo tengo como irme para otra parte pero pero esa no puede ser la actitud de la inmensa mayoría y hay que comenzar por ahí yo por ejemplo en los centros de pensamiento he insistido mucho en que ellos traten de conectarse con empresarios y con políticos para hacer un trabajo de de concientización importante en cuanto a lo primero pues la pregunta si es más para para los directivos actuales del partido yo diría que lo que pasa es pues yo creo que el partido ha tenido una representación importante en el gobierno lo que pasa es que pues pues la mayor parte de pues son absolutamente técnicos desconectados de la política el gobierno mismo pues yo defiendo y apoyo al presidente Duque el gobierno ha tenido una marcada inclinación a despreciar la política que es algo pues que yo no puedo entender porque al fin y al cabo la política es el arte de gobernar y el gobierno se hace no voy a decir que única y exclusivamente con los políticos pero también con ellos y pues esa no ha sido creo que ha habido mucho compromiso del presidente y del gobierno con la no mermelada y todo aquella cosa que por supuesto nadie puede defender ni nadie puede esperar que regresemos a esos horrores del gobierno de santos pero una cosa es la mermelada y otra cosa y el clientelismo y otra cosa es la participación de los partidos en un régimen democrático y en un gobierno democrático y en este momento se requiere naturalmente para muchas cosas alguien que tenga más sensibilidades que pues vuelvo al cuento y quién es el mensajero quién es el que habla el pobre presidente es el que sale a todo y cuando siempre los presidentes tuvieron unos escuderos pues de primera línea pero esa es una reflexión que tendrá que hacer la dirigencia del partido y que yo no estoy muy autorizado para responderte la jurisdicción gracias señor William Ríos tiene las palabras señor William cítalo de nuevo a ver si si escucha señor William Ríos tiene la palabra siguiente es el señor Ramiro Varela muchas gracias un saludo al doctor Carlos Holguín al presidente Omar Lépez simplemente una reflexión propuesta nosotros somos socios del presidente Iván Duque y de su gobierno vale la pena que nos expresemos con un documento público que rodemos por todos los mil municipios del país mil ciento y pico de tal manera que pueda tener siquiera unas cien mil firmas donde le expresemos eso que ha expresado que ha dicho el doctor Carlos Holguín indudablemente que hay que rectificar el tema de la educación el tema de la vivienda delicadísimo de la política de la hacienda pública debe abrirse más es una ha sido una filosofía de vida el doctor Carlos Holguín de que el gasto público no genera inflación sino que genera desarrollo económico justicia social y empleo entonces más que una pregunta es ese tipo de propuesta para que ustedes encabecen una un gran documento que se le dirija al presidente de la república y tiene que empezar por rectificar medio gabinete tecnocrático para que se ponga en sintonía del país muchas gracias muy interesante Ramiro señor Eduardo José Victoria está en el orden señor Eduardo no le tenemos hay más preguntas porque yo creo que ya estamos pues doctor tengo todavía hay nueve personas que quieren intervenir bueno les pedimos entonces que lo hagan con brevedad para para pues no excluir a nadie y con estas personas que cancelamos que sean preguntas muy breves porque ya estamos pues digamos abusando del tiempo de la audiencia entonces siga ingeniero Joanita Cardona Joanita Cardona buenas noches buenas noches bueno ante todo un cordial saludo al doctor Olguini muchas gracias por la invitación al doctor Omar que está aquí dentro del partido perdón dentro de la sala a ver una de las cosas que yo quería digamos acotar a lo que ya han dicho es que el partido conservador hablo del departamento del quindío el partido conservador aquí especialmente y ha dado mucho la espalda a los jóvenes a los jóvenes y a las mujeres del partido se han ido personas muy muy importantes y muy interesantes que hoy están haciendo escuela y grandes ejercicios políticos y sociales en otras colectividades porque el partido conservador cerró sus puertas porque se volvió digamos de dos o tres y ellos son los que deciden quiénes podemos estar ahí quiénes no algunos seguimos aquí en la lucha algunos estamos todavía pensando bueno yo ya no hago parte de las nuevas generaciones lamentablemente pero pero aún queremos seguir trabajando por esas otras generaciones que vienen ahí y sobre todo en mi departamento que está tan golpeado por todo por la corrupción por el desempleo por tantos problemas sociales y políticos y que necesitamos de ustedes que necesitamos del doctor Holguín que necesitamos del doctor Omar del doctor José Darío y de todos ustedes que tienen toda esa escuela para que nos la puedan impartir a nosotros y nosotros podamos coger las riendas del partido entonces mi pregunta es cómo vamos o sea cómo podemos nosotros vincularnos para que ustedes pues primero se puedan seguir teniendo estos espacios y segundo para que podamos traer de nuevo a las personas que ya se fueron incluso dolidas con el partido demostrarles que seguimos aquí que no se han cerrado las puertas y traer a esas nuevas generaciones que son muy buenas y que quieren aportar lo mejor pero que no se les da la posibilidad gracias gracias no la veía desde una convención conservadora tal vez la que la del 2014 que precisamente perdón doctor en el 2014 yo salía de la UCI porque tuve un problema de mi ojo izquierdo que es una historia muy larga y dolorosa y yo yo tenía que ir yo yo acababa de salir a tres días antes y yo tenía que ir le mentí a mi mamá le dije que me iba en avión pero yo tenía que cumplirle a mi partido y hoy dolorosamente veo como mi partido me da la espalda pues yo sé que no me obligó a ir estando enferma pero yo necesitaba ir y cumplirle a mi partido y desde eso no nos veíamos doctor desde la convención aquí está mi hijo mira aquí tengo una nueva generación ya veo y bueno lo recuerdo perfectamente lo que lo que usted hizo para llegar a esa convención estando en semejante situación tan delicada y bueno como decía hace un rato contar que todavía hoy hay personas como usted y como que todavía siguen sintiendo al partido conservador pues eso es algo que lo gratifica a uno inmensamente yo tenía la esperanza de que de pronto pudiera pasar por Calarcá que ahora con la inauguración del del túnel que entre otras cosas pues hay que resaltar eso como como lo que es una obra prodigiosa una obra que la única que tal vez en que el país ha pensado en grande nos costó ciento y pico de años hacerla y en los últimos años pues gracias a la decisión del presidente Uribe pues se empezó la construcción en serio y al fin la vamos a inaugurar o la van a inaugurar pasado mañana pero ya con ese túnel funcionando de pronto yo vuelvo a pasar por Calarcá y me encantará verla entre tanto no pierda la fe porque con personas como usted y con esa juventud que se sembró podemos hacer mucho por este país hacia adelante ingeniero la señora Rosita Camacho tiene la palabra Rosita sonido activa tu sonido Rosita aló aló ya me oye gracias doctor Carlos pues magnífica conferencia le agradezco mucho y acepto el reto que usted dice de que esta coyuntura que está viviendo el país la mujer tiene mucha actividad por delante por hacer usted más que ningún otro presidente y creo que el doctor Omar también han apoyado mucho el trabajo de la mujer en el partido conservador de hecho cuando usted era presidente se creó la secretaría de la mujer con Soraya y trabajamos durísimo durante 10 años fuimos por todo el país viajamos por fuera del país también pero se acabó la secretaría de la mujer o no sé qué pasó entonces yo propongo que la volvamos a crear aquí está María Liza que también trabajó con nosotras ¿cierto María Liza? y entonces hay muchas mujeres en el partido que tienen la capacidad de liderar el tema de mujer Soraya pues ya está en MUTCA está de vicepresidente de MUTCA o sea que felicitaciones a Soraya pero yo creo que deberíamos volver a liderar ese tema ¿no les parece? les digo a ustedes dos sobre todo doctor Omar y doctor Carlos a ver qué hacemos sin duda hay que apelar a la mujer volverle a dar los espacios abrirle los espacios en estos días pues mostraban cómo se ha avanzado en participación femenina en la representación o en la participación en los gobiernos pero pero como lo dije pues la mujer hay una oportunidad fundamental para construir el rumbo que este país debería tener ojalá restablezcan la secretaría no sé cómo esté la organización hoy en día doctor sí en ese momento tiene el partido la secretaría de la mujer y si gusta la doctora Betty quiere intervenir de pronto activo por favor el sonido doctora gracias y buenas noches doctor Holguín y buenas noches a toda la audiencia el doctor Omar Yepes felicitaciones doctor Holguín un saludo afectuoso y cariñoso como siempre magistral en su conferencia usted dejó huellas imborrables en nuestro partido yo incursioné en los directorios y lo acompañé con entusiasmo en la organización del partido en los tiempos en que usted tuvo esa gran idea de organizar el partido quiero decirle que muchas de las inquietudes que hoy están y yo quisiera a Yohanita que nos diera el teléfono por favor porque quiero comunicarme con usted porque llegué hace dos meses largos casi dos meses algo al partido estoy acompañando al doctor Omar Yepes un gran ser humano un hombre de integridad que es realmente el ingrediente de que habla el doctor Holguín quien quien puede ser si algún algún adorno necesitamos de ese personaje dispuesto a dar la lucha que debemos dar realmente no solamente en Colombia porque es que no solo los partidos de Colombia están en crisis sino los partidos del mundo y vemos las grandes revueltas a nivel mundial porque y después aterrizo Rosita en tu tema de la mujer hemos lanzado una propuesta en el partido que se llama el partido escucha doctor Holguín porque si algo realmente tiene la juventud y hoy escuchábamos a Yohanita decir eso es que la gente quiere ser escuchada hoy todos hablamos al mismo tiempo no nos entendemos no sabemos qué decía el que el que habló antes de nosotros porque no hemos aprendido a escuchar entonces lanzamos la propuesta el partido escucha mi querida Rosita y el partido responde en ese entendido y hay una oficina una coordinación de la mujer para responderte en cabeza de Mónica Valencia estamos tratando de hacer ya hicimos un diagnóstico qué tenemos en el partido una base de datos cómo la tenemos cómo la vamos cómo la vamos a mejorar para poder tener un partido sistematizado moderno al alcance de las bases y y y y el doctor Omar Yepes y yo lo acompaño en la propuesta queremos una reorganización de los directorios departamentales distritales municipales y de cabeceras de ciudades donde tenga la inclusión lo que se introdujo realmente en el momento que usted llegó a reorganizar el partido doctor Holguín donde tuvimos tres mujeres tres jóvenes el primer partido de Colombia que le dio participación a la mujer y a los jóvenes fue el partido conservador y hoy tres jóvenes hacen parte del directorio nacional y pueden hacer parte de los diferentes directorios y tres mujeres y cuatro dignidades que se eligen por convención nacional además que tienen asiento los diputados en los departamentales los concejales en los municipales y los senadores y representantes de acuerdo a su votación entonces estamos tratando de reorganizar el partido y nuestro objetivo principal es seducir a los jóvenes porque tenemos que decirle y eso lo decimos en las diferentes reuniones donde nos conectamos con las regiones porque tenemos que dejarle a los jóvenes que lo recluten las guerrillas y no salimos nosotros a seducirlos a mí me encanta escuchar jóvenes que iniciaron en el partido se enamoraron de él y quedaron aquí y aquí se quedan esa es nuestra tarea con el doctor Omar Yepes y también seducir a los jóvenes y como decía Johanita las personas que se han ido esa es la propuesta del doctor Omar Yepes y en eso lo acompañamos hay muchas personas que se han ido porque se resintieron con alguien que hacía parte del partido conservador no queremos un divorcio entre las bases y los dirigentes porque eso no lo aprovecha eso no le sirve a nadie sino al que lo propicia las divisiones están mandadas a recoger y más en un tiempo tan difícil en una nueva normalidad como la que estamos viviendo ya después de seis meses de estar acostumbrados a esto a la virtualidad lo que queremos es que cuando salgamos de esto esta nueva normalidad nosotros salgamos unos nuevos seres humanos y que podamos decir que entramos a una mejor normalidad a un mejor nuevo normal pero si esto no nos va a servir realmente y sé que no nos va a servir porque no es sino leer la Biblia doctor Holguín y qué bueno que usted hizo hizo alusión al libro de los jueces en el libro de los jueces entraron en una crisis institucional y moral casi que como lo que ocurre hoy y todo es recurrente porque lo dijo Salomón no hay nada nuevo debajo del sol todo es recurrente y cíclico entonces entraron en una crisis moral a los israelitas porque se habían apartado de Dios y eso es lo que hoy pretenden los grupos de izquierda apartarnos de Dios a nuestros hijos adoctrinarlos en el comunismo en el socialismo y en todas esas doctrinas entonces nosotros le estamos haciendo el juego porque nos volvimos tibios y es mejor ser tibios mejor ser fríos o calientes porque la Biblia dice que a los tibios los vomita Dios y que pasó en el libro de los jueces cuando entraron en esa crisis moral dice que clamaron a Dios y Dios les mandó un rey el primer rey fue Otoniel les mandó un juez entraron al gobierno de los jueces pero cuál es el tema recurrente y la frase recurrente en ese libro que dice que no había rey en Israel eso es lo que estamos viviendo hoy por eso necesitamos un líder un líder con carácter un líder con integridad que no le tenga miedo pararse porque le van a decir esto o le van a decir aquello sino que podamos decir que puede puede presentarse al escrutinio del que tenga enfrente entonces no había rey en Israel esa es la frase recurrente y así termina la historia del libro de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía y eso es lo que estamos viviendo hoy en el libro la historia de los jueces no hay rey no hay un personaje como tuvimos con el presidente Uribe yo no soy uribista pero hay que reconocerle que rescató la credibilidad la seguridad y se paraba y tenía autoridad ese es el personaje que está planteando hoy el doctor Holguín y bueno doctor Holguín estamos en la en la tarea yo llegué con un entusiasmo al partido queremos hacer cosas importantes queremos reclutar a los que se han ido queremos atraerlos eso es lo que dice el doctor Omar Yepes en todas las intervenciones que bueno que esté el doctor José Darío Salazar lo invitamos estamos preparando unos foros estamos preparando unas conferencias unas capacitaciones y van a ser públicas porque no queremos esa división ese divorcio que hay entre la clase política y la base del partido es lo que nos tiene disminuido entonces no podemos querer tener un partido de bolsillo porque así no crecemos así no vamos a seguir diciendo como que mañana digamos que somos alternativa de poder como lo planteábamos cuando usted llegó a la presidencia doctor Holguín y nosotros nos entusiasmamos con ese discurso y usted planteó una lista cremallera que no se aprobó a las mujeres se les dio mayor participación porque eso se planteó desde el partido que el 30% hicieran parte de las listas es decir yo creo que hemos sembrado hemos hecho partido queremos seguir haciéndolo no perdamos la ilusión es lo último que podemos perder la ilusión y la esperanza y yo los invito que se conecten ahí está mi correo yo pongo el correo a mí me dicen los ingenieros que para qué pongo mi correo porque queremos que la gente tenga acceso a nosotros y Johanita me gustaría conversar contigo muchas gracias no me quiero extender gracias por concederme gracias Peti no tenía ni idea que usted andaba por esos en esos compromisos que bueno eso es una gran porque si ha habido una luchadora en este país usted es una de las principales y pues creía que estaba hablando desde Barranquilla estoy en Barranquilla estamos trabajando en la nueva virtualidad pero estoy conectada con el partido y con las bases y con todo muy bueno muy bueno me alegra mucho volver a verla y gracias por su compañía bueno gracias doctor Carlos la doctora Betty es la actual secretaria general del partido que maravilla bueno hace unos dos meses Omar se te escucha mal si que bueno pues hay una gran colaboradora bueno ingeniero que más sigue el señor Juan Sebastián Ortega sí muy buenas noches buenas noches doctor Holguín doctor Omar Yepes dos grandes adalides de la democracia y de la política con altura en este país quiero agradecerles esta invitación es muy emocionante para mí poder también dirigirme a mis copartidarios en todo el país una de las ventajas de las contingencias actuales y de la virtualidad específicamente es la primera vez que me conecto por medios virtuales pero pues había estado en algunas algunos encuentros presenciales y creo que son de bastante sentido edificante para todos nosotros ojalá se pudiera andar muy pronto en el marco de un centro de pensamiento yo quisiera referirme fundamentalmente a una idea que me llama poderosamente la atención sobre cuál debe ser el partido del conservatismo en el escenario nacional y es que a veces se habla mucho del cambio y mucha gente reclama el cambio pero de pronto la clave a veces más está es en profundizar yo creo y ahí voy a formular dos ideas muy cortas una desde el punto de vista económico y otra desde el punto de vista de la historia política del conservatismo en Colombia que vienen muy al punto de lo que mencionaba el doctor Holguín ahora de forma magistral con la pandemia pues en primer lugar nosotros si bien hemos venido creciendo en el país durante los últimos años con un crecimiento más o menos relevante incluso llegamos a tener 3.3% del año pasado sin no perdonar pues ese es un crecimiento que fundamentalmente y ahí digamos que cito una crítica que hacen muy frecuentemente los economistas y es que no se basaba en la productividad de nuestra economía se basaba más en otro tipo de factores que contribuyen al crecimiento como el valor de los commodities entre otros pues también aumentar los factores de producción pero no necesariamente la productividad de los mismos pero además es un crecimiento que ya desde antes de la pandemia no nos generaba mayor equidad social no generaba movilidad y sobre todo no generaba empleo como una de las grandes manifestaciones recuerdo mucho que a finales de año pasado se hablaba de la forma de quebrar el espinazo al flagelo del desempleo y que no era posible y veíamos que seguíamos creciendo y el desempleo seguía en unos niveles récord y justamente por eso los efectos de la pandemia se han manifestado de una forma más cruda en nuestro país en relación con otros por ejemplo en Argentina el desempleo solo ha crecido en los últimos seis meses el 50% aquí ya creció más del 100% y para las mujeres y para los jóvenes ha crecido casi el 130% o del orden del 140% entonces eso nos muestra que realmente nuestro modelo económico aunque es el correcto nosotros creemos en el conservatismo que una de las cosas que más debemos conservar y que se ha ayudado a construir y ahí va mi segundo punto es el tema del modelo económico pues si requiere unos matices muy importantes y creo que el conservatismo siguiendo la doctrina social de la iglesia y siguiendo unos postulados de economía social de mercado que también tiene una opción preferencial por los menos favorecidos y que tiene toda una formulación de políticas integrales puede empezar a diferenciarse de otras políticas y está llamado a hacerlo que no defienden ni un capitalismo a ultranza ni acabar con el sistema sino empezar a generar unas alternativas y que eso ya viene en nuestro ADN me parece que nosotros ahí tenemos una ventaja respecto de otras corrientes políticas incluso de derecha es que nosotros no tenemos que ni siquiera ir a inventarnos cosas distintas ni buscar unas corrientes extrañas de cambio esto ya se encuentra en nuestra doctrina conservadora en los principios que se formularon desde el inicio por ejemplo el doctor Mariano Espina Rodríguez me gustaría citarlo en ese punto específico y hemos permitido como conservadores también la superación de unas crisis muy profundas como la crisis de la deuda de los años 80 o la crisis de fines de siglo con el sistema financiero y el gobierno conservador del presidente Pastrana entonces ya hemos dado la respuesta y hemos asumido de alguna manera la batuta en la posibilidad de superar las crisis no solamente económicas pero también sociales y políticas más profundas de la historia nacional entonces creo que ese es un llamado que nosotros estamos muy urgidos también a responder y qué bueno que se pueda hacer por ejemplo desde el partido con una serie de ideas ahora por ejemplo quisiera mencionarle al doctor Holguín la idea de una necesidad pues la necesidad de una reforma tributaria pero no necesariamente digamos como la que propone la izquierda sino justamente para que ellos no nos hagan la reforma que quieren y es para poder bajarle también la carga impositiva a las empresas para que no sea asfixiante y para que pueda también empezar a generar una diversificación de la economía no solo seguir haciendo lo que estamos haciendo de una forma más fácil sino también expandirnos hacia otros sectores de la economía que por ejemplo el profesor Hausman de Harvard dice que Colombia es una de las cosas que le falta hacer empecemos a pensar en otros sectores de la economía en sofisticarnos y de esa manera creo que damos en el punto de generar un modelo económico alternativo pero que no destruya las bases que han construido tanto y que nos dan tantas cosas buenas pues en nuestro país y para generar valor también a nivel mundial mil gracias por la oportunidad y Dios los bendiga bueno yo quisiera muy importante la observación de Juan Sebastián y no se me oculta que muchas personas podrían hacer contribuciones tan significativas como esta pero pues las limitaciones de tiempo son muy grandes quedan dos preguntas admitidas hay más personas que están pidiendo intervenir no da tiempo esas que sean dos preguntas muy breves para que el doctor Carlos pueda responder y para que podamos dar finalizar esta esta conferencia entonces sigue ingeniero con esas dos preguntas que me dijo que estaban ya registradas y pedirles excusa a los demás porque no no podemos estar toda la noche en esto y pedirles que sigan viniendo y que tengan participación ingeniero gracias doctor el señor Ramiro Varela y terminamos con el señor Jaro Lozano la palabra así mucho tiempo preguntas cortas por favor Ramiro Varela entonces el señor Jaro Lozano por favor buenas noches ¿me escuchan? si perfecto saludo pues para todos saludo doctor Jepes doctor Olguín doctor Alzate como no saludar pues a Samuel y Julián que han que han estado tan pendientes de las nuevas generaciones mi pregunta es sencilla y simple ¿cómo recuperar el partido conservador de antes? y le pongo un ejemplo y le digo de antes ¿por qué? porque hoy por hoy en las regiones es decir no a un partido conservador sino a unas figuras que representan un partido conservador entonces hay una división en las regiones yo soy conservador del municipio de Garzón Huila soy concejal entonces se da cuenta uno no solo en el departamento de Huila sino en todo el país y se deja a un lado el partido conservador y esos caudismos vuelven como como a revivir dejando a un lado ya lo decía el partido conservador el glorioso partido conservador que ha sido el partido de las soluciones entonces yo creo que es hora de recuperarlo es necesario recuperarlo doctor pero ¿cómo recuperarlo? ¿cómo recuperarlo? y doctor doctor Omar encontraba yo por aquí una entrevista que le hacían a ustedes en el tiempo ya a inicio de año que decía a nosotros nos entierran a nosotros no nos entierran con misa de tercera nos entierran o nos entierran con misa de primera o no nos morimos y eso debe pasar ahora nosotros no nos morimos nos entierran con misa de primera no nos morimos yo creo que es hora de que recuperemos pero ¿cómo recuperar ese partido conservador ese glorioso partido conservador ese partido de las soluciones muchas gracias gracias Harold a Juan Sebastián en el que habló antes que usted pues yo creo que esa es la formulación que tenemos que empezar a hacer ¿cómo seguimos siendo lo que hemos sido pero actualizamos o modernizamos nuestra estrategia nuestro lenguaje nuestro mensaje a las necesidades y a las urgencias de hoy en día y especialmente obviamente tenemos que seguir defendiendo el modelo económico de la libertad de empresa la propiedad de privada eso es sustancial indiscutible pero hay que acentuar mucho para el inmediato futuro la función social de la propiedad la forma como se le abren más espacios a la movilidad social a que el emprendimiento personal y la iniciativa personal redunden en una mejor condición social para las personas que están en ese empeño en cuanto a lo que mencionaba Harold pues esa es una tarea muy importante muy difícil como lo dijo Omar porque no es este tiempo propicio para que nos oigan pero nos tenemos que hacer oír y hay que tenemos que hacernos oír llamando como dije antes a las nuevas generaciones a los jóvenes como usted involucrando más a la dirigencia de base como los concejales en las decisiones del partido creo que ahí hay una fuerza que todavía es significativa para el partido en las regiones que son los concejales pero hay que abrirles más espacio y llegar a ellos y a las paces con un mensaje mucho más actualizado más correspondiente a las exigencias de la sociedad de hoy ingeniero alguna otra pregunta quedó faltando intentemos dos personas que me hayan al lado desde hace bastante tiempo el señor Ramiro Varela si no puede entonces terminamos con el doctor Carlos Carmona perfecto Ramiro creo que él tiene problemas creo que Ramiro ya intervino si entonces terminamos con el señor Carlos Carmona perfecto buenas noches quiero pues felicitar al doctor Carlos Jolín Sardi jefe conservador de mi departamento les hablo desde Caicedonia Valle que es la meca del conservatismo con orgullo les digo que tenemos un alcalde que goza del afecto popular y ocho de los once concejales ocho conservadores la pregunta concreta doctor Carlos Jolín cuál es la fórmula que debemos aplicar para que este partido conservador vuelva hay mucho conservatismo lo dijo Álvaro Gómez pero el partido conservador está como débil entonces doctor Jolín cuál sería y doctor Omar Jepes la fórmula para que este partido crezca necesitamos más concejales más diputados más representantes recuperar los senadores en el Valle del Cauca con la se hace en Orozco Gallego tuvimos cuatro senadores al lado suyo al lado del doctor Lloreda y el jefe inolvidable Humberto González entonces doctor ¿se podrán hacer consultas populares en los municipios y en los departamentos para que este partido crezca? Muchas gracias Sí, no muy gracias Carlos un saludo muy especial al alcalde y a la gente de Caicedonia pues fórmulas hay que construirlas pero yo sí creo que básicamente es llamar y empoderar a las bases lo que ahora comentaba por ejemplo de darle mucho más espacio de los concejales oírlos ver qué pretenden cómo están entendiendo los problemas locales y regionales y y empoderar también mucho a gente nueva yo entiendo que no es fácil porque desafortunadamente pues los parlamentarios actuales están están en el legítimo derecho de defender sus curules y esa tiene que ser la principal preocupación y eso es legítimo pero sí hay que forzarlos a que abran mucho más el partido a que no se no se consuelen o se conformen con la cauda electoral que cada uno tiene sino que se arriesguen a abrir a llamarnos más gente a darle más espacios a otros y bueno si como consecuencia de eso pierden pero el partido crece pues han prestado un gran servicio yo no creo que pierdan yo creo que ellos tienen unos liderazgos consolidados pero sí hay que forzarlos y abrir mucho más el partido a involucrar a gente de la base a concejales y a gente joven y gracias a todos yo creo que Gilberto te has lucido y excedido en el tiempo y gracias ingeniero por su coordinación técnica lo mismo que a Angeli que está por ahí detrás de las cortinas manejando el Facebook y el YouTube mil gracias por haber coordinado esta oportunidad de la cual pues me siento muy complacido de haber podido estar con ustedes y muy contento de ver que los canales del partido a través de la gestión que está haciendo Omar Yepes y Gilberto se están abriendo para esta discusión de ideas para mover opinión bueno Carlos muchísimas gracias pues ya no hay nada que decir adicional a los comentarios que han hecho los participantes de la importancia de tu conferencia creo que has planteado unos temas fundamentales que deberán ser objeto de la reflexión del partido ahora Omar lo decía se están abriendo los mecanismos para la consolidación y conformación porque tienen carácter provisional por el momento de los directorios municipales los directorios departamentales y volver a estructurar una organización más sólida coincido con estos planteamientos y creo que además los actuales parlamentarios tienen que ser conscientes de que venimos en un proceso de debilitamiento de la representación parlamentaria pasadas elecciones de Mitaca mejoraron los logros del partido pero a nivel parlamentario veníamos de 33 senadores cuando dejó el poder Andrés Pastrana Larango y paulatinamente pasamos a 26 23 18 vamos por 14 y si no hay una apertura vamos posiblemente a ser solo 10 12 9 y perdiendo representación parlamentaria solo un partido que se expande tiene la capacidad de garantizar un número mucho más solvente de representación del congreso lo que favorece a quienes hoy vienen con la representación del partido y abre canales para que también nuevas gentes entren a la organización entonces creo que esta ha sido una conferencia muy importante y ojalá contribuya a una reflexión general de la diligencia y las bases conservadoras para afrontar los retos que se vienen y especialmente esos retos del 2022 donde el partido junto con otras fuerzas deben aliarse para garantizar la la derrota de estos elementos de extrema izquierda que amenazan con arrastrar el país a una debacle muchísimas gracias a todos ustedes y los invitamos a la próxima conferencia del partido que será un conversatorio sobre los temas de de la de seguridad y específicamente sobre las masacres y estos factores de desplazamiento que se vienen registrando en muchas zonas del país contaremos para ellos vamos a hacer hincapié en los temas de la costa pacífica que hay otras partes del país también padeciendo pero que tienen una importancia estratégica fundamental y van a intervenir el coronel John Marulanda experto en seguridad y el intelectual hoy miembro del directorio departamental del valle Luis 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 Moreno y los invitamos a que nos acompañen en esa en este próximo conversatorio muchísimas gracias a todos ustedes y muy buena noche y este ha sido Carlos te reitero el récord nuestro en todas estas experiencias virtuales con las conferencias que venimos haciendo desde que comenzó la pandemia así que muchas gracias por tu participación y por haber tenido esa gran capacidad de convocatoria un abrazo a todos que descansen gracias a todos por su compañía muy honrosa hemos diseñado la propuesta el partido escucha para dar respuesta a nuestros militantes para conectarnos con ellos para escuchar de cerca sus necesidades y sus reclamos hemos abierto diálogos de las regiones para oírlos para escuchar de viva voz y para hacer de nuestro partido el más grande de Colombia ustedes son nuestro activo más importante hemos invitado a los jóvenes el partido a las mujeres para dar la cesta a nuestros militantes para conectarnos con ellos para escuchar de cerca sus necesidades y sus reclamos hemos abierto diálogos de las regiones para oírlos para escuchar de viva voz y para hacer de nuestro partido el más grande de Colombia ustedes son nuestro activo más importante por eso invitamos a los jóvenes a las mujeres a las etnias a las minorías y a todos los militantes para que se conecten con nuestra página web www.partidoconservador.com y participen de las diferentes actividades que hemos diseñado recuerda el partido escucha el partido responde hemos diseñado la propuesta el partido escucha para dar respuesta a nuestros militantes para conectarnos con ellos para escuchar de cerca